¡Hola! ¿Qué tal chiquitos y chiquitas bebés? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un video más de Edith Vlog. Y pues el día de hoy nuevamente nos encontramos en el baño de mi casa, ya que el día de hoy nos vamos a realizar una mascarilla de maicena. Así que no te vayas, quédate a ver este video. Y si es que te gusta mi contenido, por favor, dale like y suscríbete presionando el botoncito rojo. Y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te notifique cuando suba un nuevo video al canal. Ahora sí, sin hacerle tanto al cuento, vamos con los ingredientes. Vamos a utilizar una cucharadita de fécula de maíz. También vamos a utilizar media cucharadita de miel de abeja y agua la necesaria. Vamos a comenzar colocando la media cucharada de miel de abeja. Está un poco dura, ya que la tenía en el refri. Vamos a colocar el agua. Y vamos a ir mezclando. Voy a ir colocando el agua de a poco para no pasarme. Y vamos a ir mezclando. Así es como va quedando. Vamos a mezclar hasta disolver completamente nuestra miel y la maicena. Yo creo que ya es suficiente de agua. Ya no voy a colocar más. Ya solo voy a mezclar para que se integren todos mis ingredientes. Y bueno, ya mezclamos bien. Esto quedó como una especie de atolito. Está un poquito espeso. Y así es como se tiene que quedar. Bueno, ahora vamos a reservar y vamos a lavarnos el rostro. Vamos a comenzar lavándonos el rostro con agua tibia para abrir los poros. Así que me voy a lavar el rostro y ahorita regreso. Y bueno, ya regresamos. Ya nos lavamos el rostro con agua tibia. Así que ahora vamos a comenzar a aplicar nuestra mascarilla. Yo la voy a aplicar con esta brocha. Ya la lavé. Ya está bien limpia. Y pues vamos a comenzar aplicándola. Aquí está la mascarilla. Vamos a comenzar aplicándola por todo el rostro. Te voy a contar un poquito acerca de los beneficios de esta mascarilla de maicena con miel. La maicena tiene un poder astringente. Además humedece y relaja la musculatura del rostro. Ayuda a alisar las arrugas y nos ayuda a eliminar el exceso de grasa en el rostro. Entre los beneficios de la maicena en la piel se destaca que ayuda en caso de irritación, acné, arrugas y manchas. Es ideal para usar en picaduras de mosquito, quemaduras solares o zonas irritadas de tu piel. Reduce la inflamación y alivia la picazón e irritación. Reduce el exceso de sebo, evitando la aparición de espinillas, granitos y puntos negros. Limpia profundamente tu piel, dejándola más joven y renovada. Evitando que los radicales libres e impurezas la afecten. La maicena también le da un aspecto joven al rostro y retrasa la aparición de las arrugas. En combinación con otros ingredientes, como el zumo de limón, la maicena actúa como un aclarante natural. Ideal para tratar manchas de acné, solo cicatrices oscuras. Estos son los principales beneficios de la maicena. La maicena o fécula de maíz es conocida por todos como un botox natural, así que es ideal si te quieres mantener joven y sin rastros de arrugas. Yo no sabía de todas las propiedades maravillosas que tiene la maicena sobre nuestro rostro, así que el día de hoy lo he descubierto. Y el día de hoy voy a comenzar a utilizar estas maravillosas mascarillas de fécula de maíz. Y bueno, pues una vez que ya terminamos de aplicarnos la mascarilla por todo el rostro, vamos a dejarla actuar durante 15 minutos. Una vez transcurrido los 15 minutos, vamos a enjuagar nuestra cara con agua fría. Así que bueno, ahora vamos a dejar transcurrir el tiempo y ahorita regresamos. Y bueno, pues ya retiramos la mascarilla de nuestro rostro, ahora vamos a colocar crema, yo tengo esta, que es la que voy a utilizar, ya que siento que esta humecta muy bien. Voy a colocar un poquito de crema. Y bueno, pues así es como concluimos nuestra mascarilla de maicena o de fécula de maíz. La verdad me gustaron mucho los resultados que obtuvimos con esta mascarilla, ya que pude notar la piel mucho más suave y mucho más humectada. Ya que a comparación de la mascarilla que hicimos la vez pasada de la arcilla roja, en esa mascarilla noté la piel mucho muy seca, la sentía como acartonada. Y con esta mascarilla de maicena, pude notar que de verdad me humectó y me la dejó mucho más suave. No sé si es porque llevaba la miel, pero la verdad me encantó esta mascarilla. Y bueno, yo te recomiendo que utilices esta mascarilla de dos a tres veces a la semana. Y como la verdad es natural, no daña la piel. Y bueno, espero te haya gustado este video. Si te gustó no olvides suscribirte, darle like y nos vemos en un siguiente video. Adiós.